hola hola amigos bienvenidos a un blog más bueno voy a estar aquí acomodando un mandado y voy a lavar esta olla que miren nada más cómo está y se las voy a estar mostrando cómo la voy a dejar de limpiecita este de un caldo que pues ya nos terminamos y así es de que dejen la labor rapidito porque tengo que poner a tengo que poner aquí a este a lavar mi verdura entonces déjenme la abuesto rápido y bueno amigos ya habiendo dejado aquí limpiecito me voy a poner a echar la fruta y la verdura porque pues como ya saben yo toda mi fruta y verdura la lavo antes de meterla al refrigerador y no se dan una idea de como eso ha facilitado mi vida, mis días entonces pues bueno, vamos a comenzar a echar todo al lavamanos para lavar y bueno amigos ya vamos a cambiar de, ya ven que ya que jodida está ya vamos a cambiarla por otra y pues ahora si, saben que, déjenme voy a poner a cocinar unas piezas de carne para que se hace en lo que yo lavo, en lo que yo lavo la verdura, que se hacen unos bistecitos porque la verdad yo ya me está dando hambre y no me voy a esperar hasta que llegue mi viejo a cenar entonces ay ya no tiene porque nadie lo llena porque solo lo tengo que hacer yo todo lo usan amigos, todo mundo usa este aceite y nadie lo llena solo yo soy la que se la pasa llenándolo todo el tiempo pero bueno, ni modo y vamos a taparlo una limpiadita y vamos a echarle la cazuela y le vamos a echar de ¿dónde estás? de este sazonador que, ay también ven, ya se me acabó tengo que comprar uno cuando vaya a la SANS entonces vénganse para acá vamos a echar a azar estos bistecitos en lo que yo rápidamente lavo la verdura para y ahora sí ponerme a hacer las vean que viste no, 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 no me voy a partir para que quepa en la cazuela vean nada más y bueno vamos a echarle el sazonador y ahí lo dejamos mientras yo me pongo a lavar la verdura y la fruta para tener aquí limpio para ponerme a hacer mis albóndigas y bueno amigos ya los moví hasta por allá porque aquí en este espacio voy a poner un un trapo una de mis de estas servilletas para poner la verdura porque se me olvidó hacerlo desde un principio las estiro y ya aquí yo pongo todo y así me facilita más la vida y pues a la misma vez se está destilando porque pues aquí las voy a tener que dejar por un buen rato ahí después también para que se estile y seguimos con la lavación ay amigos pues ya después de estar talle que talle hasta los dedos se me entumieron ya dejé limpiar todas las papas ay no que espada pero bueno gracias a Dios tenemos verdad para comer y al arduo trabajo porque pues bueno sin trabajo no hay dinero sin dinero no hay nada de esto siento los dedos entumidos amigos de todo lo que estaba ahí talle y talle y talle y luego ya tengo más dejo por acá que lavar voy a lavar esa saque más viste para hacerle a mi hija y esta carnita yo creo que ahorita ya va a estar y bueno aquí está la carne de un geno los hago para acá aquí voy a echar la carne para las albóndigas por eso ni siquiera la alcé porque ya sé que ya sé que la voy a necesitar así es de que aquí mismito vamos echando todo lo que yo le he hecho a mis albóndigas como estamos desbaratando la molida hasta que salto un pedacito a ver no me había fijado que estaban hasta allá abajo y bueno ya de aquí le voy a echar el arroz voy a hacer un invento amigos en esta ocasión no le voy a echar huevo a la carne este a ver que tal sale vamos a ver porque pues mmm cuánto arroz le echaría como así media tacita de arroz no le voy a echar mucho ni arroz y no le voy a echar huevo en esta ocasión voy a estar ahí inventada a ver cómo me va a salir déjenme en juego el arroz bueno para empezar lo voy a dejar aquí tantito ya saben que yo siempre lo pongo el reloj primero antes de enjuagarlo le vamos a echar su salecita a la carne espero que ese sea suficiente deje el barco del orégano que creo que está aquí la última vez que yo lo puse lo puse aquí y bueno amigos así me quedaron mis albóndigas vean aquí ya estoy echando este plato y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy en día y nos vemos mañana hola hola mis albóndigas amigos bueno ya estoy de regreso ahora sí me voy a poner así voy a poner mis huevos en el refrigerador y vean y pues de todo porque andaba muy ocupada amigos este ya para no hay nos han sido unos días de locos he tenido que andar de allá para acá de acá para allá se manejando todo el día que corre para acá que al trabajo que al gimnasio que de regreso que este primero que vamos a la sanz y ay no no en ese orden verdad pero andaba yo nombre como vuelta loca por acá y por allá amigos porque quería hacer lo más posible antes de el día de mañana sábado porque pues como ya saben es el sábado es cumpleaños de mi hijo y pues no voy a tener mucho tiempo de hacer lo que hago regularmente los sábados y qué es lo que hago regularmente los sábados aparte de descansar pues limpieza amigos limpieza y la limpieza que hago los sábados la tuve que hacer entre ayer y hoy porque si no no me da el día entonces también por eso tuve que ir a la sanz porque yo tenía pensado ir mañana pero bueno pues no se puede ver con los planes que tiene mi hijo y ahora sí a poner los huevos en el refrigerador y me sobraron algunos pero pues no importa estos este ahorita los jugo en donde las pondré en uno de estos y en cuestión de dos días se van a terminar y bueno este ya tengo mis hijos ahí abajo en el sótano este inflando globos y mi hijo se va a ir ahorita en un ratito a casa de un amigo porque van a estar viendo la película de para los que no sepan qué es la manga pues es historieta japonesa son historietas pero japonesas y ellos a sus historietas les llaman manga entonces enséñalo cómo se ve por dentro entonces así tal cual con unas historietas y son historietas de que ahora ya los hicieron como serie de series de caricaturas como dragon ball y todo eso las tienen en culo en culo tienen en culo en culo en cuando hay más camila en culo es donde hay más manga en culo es donde hay más manga ¿sí? sí,cuándos es la atención que tiene más manga por si tienen ahí algún niño que les guste ese tipo de historietas japonesas Allí encuentran Attack of Titans, las de Sailor Moon, Dragon Ball, My Hero Academia, muchísimas mangas que encuentran en Hulu. Bueno amigos, ya limpié mi pollo, ya lo destacé, aquí está mi asa. Mi hija le está ayudando a cortar la verdura, y yo ya puse acá el agua a hervir, ya está a punto de hervir el agua, entonces le voy a echar, esto es lo que yo le he hecho para que hierva, déjenle muestro, ponle fuerza, le hago una crucecita al jitomate rojo. Se lo he hecho a la olla, la mitad de una cebolla y ajo, y pues ahora le voy a estar echando estas cabezas de ajo, si ustedes no le echan ajo a sus caldos, les recomiendo que lo hagan, le da un sabor muy bueno. Y bueno, ya ahorita ya no tarda nada en hervir, y pues vean, aquí está el pollo que le voy a estar echando, pues ella va a picar porque ella dijo, yo quiero ayudar, déjame hago algo, y pues le dije, ahí ponte a picar tú la verdura. Entonces yo ya voy a poner la cazuela para comerme mis huevitos que yo dije que quería estar comiendo, y déjenme les muestro mi pantalón, mi jean, que me salió más largo de lo que yo pensaba. Los de la temporada de hace un año venían como más cortitos, y estos sí vienen largos hasta abajo, pero bueno, estos fueron los que les mostré que estuve comprando en la Walmart, y vean, son de tiro alto, por eso me gustaron, porque son de tiro alto, y así es como les van a lucir, tienen pues las bolsas chiquitas, pues sencillo, un color azul marino con los bordes de la costura son cafecitas, entonces sí, sí se ven. Pues así es como les van a lucir, ya saben, están a 10 dólares, y algo como 11 dólares en la Walmart, entonces pues para que corran por los suyos, y bueno. Ay amigos, bueno, así me quedó mi caldito de pollo, alita, y pues de todo, vean. Este, la verdura la tiene mero abajo, pero no le quiero mover mucho, porque luego la calabaza se desbarata, pero bueno, ya sí ya quedó, yo ya saqué un plato que se van a estar llevando, como les he comentado en otros vlogs, este, yo preparo un plato para, porque alguien viene a llevárselo, y pues bueno, aquí ya ando inflando globos para mañana, para el cumpleaños de mi hijo, y bueno, hay unos que dicen happy birthday, creo que voy a tener que ir a comprar más, porque yo pensé que tenía más aquí en casa, pero no, estos son los únicos que hay, ¿qué hay? No, lo las dejo video, gracias, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, así es como me va quedando, pues como pueden ver está muy sencillo, muy básico, pero bueno es que mi hijo no quiso nada en específico, nosotros le estuvimos preguntando que si quería alguna temática para su decoración y no quiso amigos, dijo que no, que lo que fuera estaba bien, que no le importaba la decoración. Entonces, pues bueno, voy a estar poniendo estos que, pues dice Happy Birthday, feliz cumpleaños, confeti en la mesa y se va a ver muy bonito porque tiene el mantel negro. Y él no quería ni mantel amigos, ni mantel quería, pero pues no, sí, se va a ver más bonito el confeti con el mantel negro, ya van a ver. Y bueno amigos, el truco en el pastel está en que aquí abajo se le pegan los pliegues de papel en algunas partes, entonces ustedes tienen que estarlos despegando para que se vea como que más frondoso, vean. Y pues ya se empareja por ahí el pastel, pero pues bueno, por un dólar con 25 centavos no está tan mal y bueno, se supone que esto va como aquí atorado y vean, se supone que así es y este va como adorno aquí a un lado de los regalos. Entonces, amigos, pues que creen, que voy a tener que quitar ese letrero que dice Game On porque a mi hijo no le gustó, dice que está muy de niño y él no lo quiere, entonces pues lo voy a quitar. Y bueno amigos, ni modo, eso se queda así, yo creo que ahorita voy a hacer una guía con globos para estarle poniendo ahí porque pues como ya pudieron ver, el niño dijo, no los quiero y bueno, hay que cumplirle el gusto al cumpleañero porque pues bueno, ya va a cumplir, ya cumplió 11 años y como que le da vergüenzita con sus amigos. Entonces, pues no, lo bueno que me dijo ahorita y no, porque supuestamente dijo, porque según él me dijo amigos, me voy a ir a meter allá al sótano en lo que tú adornas para que sea una sorpresa, pero como ahorita vino de metiche y ya vio lo que yo estaba haciendo, vio. Entonces, pues vio que vio lo que estaba haciendo y dijo que no le había gustado, entonces pues como les digo, al cumpleañero lo que quiera, entonces vamos a cumplirle el gusto por esta ocasión porque pues es su cumple. Y bueno amigos, también estuve comprando esta otra bolsa de globos que voy a estar utilizando porque eran muy poquitos los que habían, entonces pues manos a la obra. Bueno amigos, aquí ya estoy terminando de acomodar las papitas para los niños. Aquí mismo en la mesa. Ah, wow. This. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Camila, I'm at the video. Bueno, así fue como quedó esta donde tiene puras papitas para que agarren los niños. Y pues como pueden ver, ya le puse el confete que dice Happy Birthday, platos negros, la corona del cumpleañero, los regalitos. Y así fue como quedó. Falta el pastel, pero lo que pasa es que el pastel es de crema batida, entonces tiene que estar en lo frío. No lo puedo sacar ahorita, lo voy a sacar ya que lleguen sus amigos. Y pues no es mucho, no es la gran cosa, porque pues no es una fiesta en sí. Es solamente como él con dos o tres amiguitos, su hermana, una prima y así. Entonces, pues algo así nada más para que no pase desapercibido. Hola amigos, bueno pues este, ya aquí los niños ya están allá en el sótano jugando. Y pues bueno, eso fue un poco del tiradero que dejé. Ya no lo voy a limpiar porque hay comida todavía como pastel y pizza y todo eso que los niños van a estar ahí comiendo. Este, pues allá todavía hay mucha agua. Acá están las papas. Y yo ya me voy a pasar a retirar a mi cuarto, a relajarme un rato. Ya saqué un bolsonón de basura amigos, pero cambié la basura de aquí de la cocina para que estén echando la basura que vayan ellos haciendo. Y bueno, vean mi hija se fue a una... ¿Qué viene siendo? Como un tianguis asiático, pero de pura comida. Y este, le encargué. Le dije, ¿me traes algo? Y trajeron varias cositas. Fue ella y su novio. Y hay cosas que ni sé ni que son amigos. Pero bueno, no voy a estar ahorita comiéndolo todo esto ahorita. Solamente les quiero mostrar. Aquí es una revoltura. Es como un plato que trae arroz, algunas verduras, como un tipo de huevo. Se ve un huevo como café. Entonces no sé ni de qué sea porque pues ya saben que por allá, por Asia, se comen los de pato y así. Entonces, esto no sé qué es. Aparte ya está muy frío y no se me antoja. También compro esto que... Me imagino que va a ser de carne de puerco porque la mayoría lo hacen con carne de puerco. Y pues ya se me olvidó cómo se llaman esos amigos. Entonces, todo esto es comida auténtica de diferentes partes de Asia. Y ¿qué más? Pues aquí están unos lonches vietnamitas. Que hay, estos a mí sí me encantan. Pero no voy a comer ahorita, amigos. Solamente les estoy mostrando. Pero estos a mí me encantan cada que yo voy al restaurante vietnamí a comer tallarines. Me pido uno de estos. Y vean. Este parecer es de puerco. De puerco porque dijeron que tenían uno de puerco y uno de pollo. Entonces, compraron este. Y pues siempre vienen acompañados porque esta verdura se les echa ahí adentro con el pepino fresco, amigos. Así es. Ahorita ya se me está haciendo agua la salida. Nada más de imaginarme porque esos lonchecitos a mí me encantan. Y pues aquí les dieron estas salsitas. No sé para qué. Porque mi hija nomás me dijo así de rapidito. Aquí están estas bolitas. Que vienen rellenas. Como de algún dulce adentro. Son como, pues sí. Son moldonitas. Pero rellenas. Y también compraron este pastel. Pero la harina está. La harina está hecha a base de arroz. Y también me trajeron este platonón. O sea, no digo que todo es para mí. Pero yo le encargué y me dijo que me habían traído de esto. Vean, amigos. Este que está aquí. Que parece. Bueno, para empezar. Este es un egg roll. Y es de, al parecer, es como de pollo. Y esto que está aquí. Le dicen crab cake. Y, pues, es como, parece torta de huevo. Pero trae mariscos. Hay mariscos y como cebollín revueltos. Ay, también saben deliciosos, amigos. Eso yo ya los he probado en otro restaurante. Estos tallarines que a mi viejo le encantan. Arroz blanco. Y estos shish kebabs, creo que les dicen. Pero creo que son de puerco, amigos. Entonces, como que la carne de puerco no se me anda tocando ahorita. Esta carne. Es al carbón, a las brajas. Dirty, dirty. No me puedo creer que esté tan sabrosa, mi amor. Dejen pruebo los tallarines. Aquí mismo ahorita con ustedes. No me acuerdo de dónde me dijo que era esto. Esta comida. Sí me lo dijo, amigos. Pero ya se me olvidó. Mira, amigos. Está deliciosa. Esta carne. Estoy sorprendida del sabor que tiene. No inventen. La carne hace el platillo completo. Está puro carbón. Deliciosa. Ya me ando atacando, amigos. Bueno, amigos. Ahora sí. Disculpen la comodidad. Pero es que está deliciosísimo. Bueno. Eso es todo por el vlog de esta ocasión, amigos. Solo quería despedirme por esta ocasión. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, nos vemos en el próximo vlog. Bye. 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 Gracias.